...alermo Ahí estaba todo nuestro equipo, no saben el laburo que tuvimos que hacer para poner las cámaras Pusimos 5 cámaras Todo el equipo de sonido de Federico Ruiz Que Ruiz dice que se alquila si lo quiere alguien para fiestas Mirá, mirá, mirá El cómplice es Naime Ahí está el borracho, lo pusimos a un actor Pablo Y otro actor que es el dueño Omar Son actores nuestros Miren esto porque no lo van a poder creer Ahí llegan al boliche los dos Naime es cómplice Mirá Sí, sí, sí Naime, hola Hola, ¿cómo estás? Bien ¿Cómo estás? Suerte que vinieron Acá Poliche lleno además Eso gracias por venir Está tranquilita la noche Está lindo, está lindo Tengo ahí preparadito el rinconcito ese para que estuquen ustedes Ah, bueno Así que Es una fiesta ¿Se sabe la letra? ¿Seguís? ¿Seguís con quien él, no? ¿Seguís? No, no, no estás haciendo mucho Bueno, yo no lo veo mucho Pero no lo... No, algo de niembro Están los bateboys Yo me cagaba de risa cuando hacía... No, cuando hacía como era... El insoportable No te digo No te digo Tenía otro corte vos antes de pelo ¿Eh? Tenía otro corte pelo, ¿no? Yo tenía... Sí Era un poco más largo Ah, por eso no te digo ¿Más largo era? No, no era así No, no tenía así como un corte taza ¿Vos? No No, no, más o menos Bala, irá a eso Escuchá Mira quién está ahí Sí Escuchá ¿Cómo andá? ¿Qué haces? Perna ¿Qué haces, motro? ¿Qué haces, macho? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien ¿Cómo se va? El foco ahí, me parece Lido ¿Todo bien en él? Está bien Bueno, no le digo ¿Divirtiéndonos? Me parece muy bien ¡Mostro! ¡Carna! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Carna! Me voy a pasar para la mesa a buscar los tragos ¿Todo bien? ¡Carna! Ídolo La boca te tiró No me digas como la boca ¿Eh? Ahora es un mesío Bueno, por lo menos ¿Qué más loco, hijo de puta? ¿Por qué más olvidás que se vaya antes del robo o no me robo? Bueno, yo vi una yo vi una una parodia una parodia ¿No eras vos? No, no, no ¡Cargue! ¿Qué haces, qué haces? ¿Qué haces? Vea quién es acá ¡Carna! 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 ¡Carna, viejo! ¡Carna, viejo! ¡Carna, viejo! ¡Vas a tener un ídolo! ¿Qué haces, papá, todo bien? No molestes a los artistas ¿Eh? No molestes a los artistas ¡Dale! ¡Ah, está todo bien! ¡Mostro! ¡Mostro! ¡Vamos todavía, eh! ¡Carna, ídolo! ¡Bienvenida a nuestro boliche! ¡Eh, eh! ¿Todo bien vos? ¡Qué bueno! ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Eh, papito! ¡Me lo trajiste! ¡Me lo trajiste! ¡Me lo trajiste! ¡Me lo trajiste! ¡Montale un beso! ¡Carna! ¡Gracias! ¡Te vas a reír! ¡Te vas a divertir! ¿Eh? ¡Te vas a divertir! ¡Ídolo! ¡Carna! ¡Ping! ¡Qué pelotudo! ¡Vamos! ¡Cierro! ¡Un pedo de guiro! ¡Así como viene la cosa! ¡Va el tipo, el médico! ¡Llega! ¡Se baja el pantalón! ¡Dice el autor! ¡Estoy esperado! ¡Fíjese! ¡Pack! ¡Pera el cosito! ¡Ahí! ¡Sangraba todo tajeado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Carajo! ¡Se terminó! ¡Saca el miembro ahí! ¡Todo tajeado! ¡Todo sangrando! ¡Todo lo mira el médico! ¡Le dice! ¿Qué le pasó? ¿Vio el circo que está acá a dos cuadras? ¡Sí! ¡El circo enorme! ¡Sí! ¡Los animales! ¡Sí! ¿Vio el tipo ese que se come los vidrios, los cuchillos y todo? ¡Sí! ¡Ese p***! ¡Fantástico! ¡Qué bueno! ¡Desesperado! ¡Desesperado! Entran dos gallegos, un bar ¡Bravo! ¡Dos motociclistas españoles! ¡Fuatro! Dos motociclistas españoles acababan de robar la moto Agarra Policía, los tipos Llegan a la bar Entran ¡Pero hombre! ¿Dónde? ¿Quién carajo nos robó la moto? ¿Quién mierda nos robó la moto? Y está tumborrecho y dice Yo sé quiénes le robaron la moto A ver ¿Quiénes le robaron la moto? Para mí fueron los de la ETA ¿Y cómo sabe usted que fueron los de la ETA? Porque uno dijo ETA pa vos Y ETA para mí ¡Ah! 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 Estamos como tomando un poquito más de cerveza ¡Una de otra, loco! Bueno, ahí va Llega la veterinaria Entra ¡Ese es el viejo! ¡Ah! ¡Ese es el viejo! ¿Vas a ver qué no? Y ahí yo agarre y dice ¡Buena tarde! ¡Ese es que dice papita pa'l loro! ¡Ah! ¡Ah! Entonces agarra ¡La papita pa'l loro! ¡La papita! ¡La papita! Y el búho que lo miraba así ¡Ah! ¡El loro divino! ¡Está más rito que nunca! Escúcheme ¡Habla! ¡No! ¡Hablar no habla! ¡Pero que presta atención! ¡Presta atención! ¡Eh! ¡Tendrían que verlo! ¡Eh! ¡Ese viejo, loco! ¡Una hora! ¡Uno nuevo! ¡Uno nuevo querés! ¡No te guste otra cosa, hermano! ¡Pero vení, vení, vení! ¡Vení un segundito! ¡Ponete acá! ¡Ponete acá conmigo! ¡Eh! ¿Estás o no? ¡Sin querer! ¡Vamos a contar juntos! ¡Es tu laburo, hermano! ¡Contete otro! ¡No, está bien! ¡Pero podemos contar unos juntos! ¿No querés contar uno conmigo o no? ¡Dedicate a otra cosa! ¡Cá va! ¡Ah! ¡Pará de contar, boludeces, gordo! Bueno, inviten... ¿Eh? Bueno, parece que esa noche también estaba el muchacho. Le mando un beso muy grande. Bueno, dice que en la selva... ¡Andá laburá con los bastris boys! ¡Te dejen el programa! ¡Muchas gracias! ¡Y ahí está! ¡La pulserita se viene mejor, gordo! Bueno, gordo... ¡Gordo, trolo! ¡Vená, gordo! ¡Ahí está! ¡Ahora, rizo, chau! ¡Qué plomazo, gordo! Bueno, bueno, acá está todo bien. ¡No te jodés! ¡Gordo, gordo! ¡Eh, va! ¡Shh! ¡Eh, va! ¿Qué se inventa los dices? ¡Eh, pará un poco, hermano! ¡Va! ¡Va! ¡Un poquito, de onda! ¡Oh, te estoy hablando, trolo! ¡Sí! ¡Pará un poco, hermano! ¡Dice que este cuesta los dices! ¡Va! Bueno, bien. ¡Eh, bueno! ¡Pará un minuto! ¡Eh, eh, eh! ¡Agárralo un poco! ¡Para, ni el ídolo! ¡Para, ni el ídolo! ¡Para, ni el ídolo! ¡Para, dejá tranquilo, aflojá, dale! ¿Quién le ganó, eh? ¡Que vas a robar un capo! ¡Ah, ven! ¡Ah, ven! ¡Ah, ven! ¡Ah, ven! ¡Ah, ven! ¡Ah! 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 Está mal el gordo ahí! No hay manera que lo agarren, ¿quí? Sí, 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 sí. Bueno. ¡Ah, várenlo un poquito, viste también, hermano! No, ya se lo... Se lo llevaron, ya está... Ya le... Ya me hagan un muchacho ahí, amigo del Dela Bar, se lo llevaron. Está en pelo, completamente en pelo. No me ponía una pelota, porque la pelota está ahí. Te está correando todo el show y se caga... Entonces, a mí me... A mí me romper la pelota por el espectáculo, ¿entendés? O sea, me sentí para el dolor, porque al principio estaba todo bien y después me redujo mal, mal. Bueno, mirá, vamos a hacer una cosa. Nosotros habíamos hablado por un precio, habíamos arreglado. Yo hago negocios, ¿no? Lo tuyo está bien, nosotros habíamos hablado con el tipo que te habló, habíamos hablado por un precio, me parece bien. Ahí entra el tema. Yo vi medio yo, perdoname, ¿no? Cuando yo acá tiendo y doy una comida, a mí me pagan por una comida. Si la comida está podrida, tienen derecho a no pagármela. ¿Entendés lo que tengo? Entonces yo vi medio yo y la otra mitad del show estaba podrido. Entonces yo puedo pagar medio yo. ¿Me explico? Porque una cosa es venir y hacer un lindo show donde la gente se levante y otra cosa es cagarme la... No a mí, pero al boliche, le cagás la... Cagás el nombre al boliche. No, a mí nunca le pasó esto de que primero... No, a mí tampoco me pasó de que un tipo viene a hacer un show y no lo puede hacer. Y no es porque el tipo... Está bien, está un poco tomado, pero bueno, no con manejar, manejar. ¿Pero qué quiere que lo maneje? Si le diste ocho cervezas, ¿qué quiere que lo maneje? La primera vez traigo los torturos para que me... No, 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 no... Pues va, lo que es lo quilombo es porque yo me traje un borracho. Usa un borracho, sentada de la de la de la de... No, lo quilombo es porque no supiste manejar a la gente. Pues yo con él, si un borracho me quiere patotear a mí, ¿por qué no es genial? No te quiere patotear, el tipo no tiene mucha coherencia, está ahí divirtiéndose como vos, como vos querés invirtiéndose a la gente. Está todo divirtiéndose, hermano, vos no sabés manejar a la gente, ¿qué querés que le hagas? Vos no sabés manejar a la gente, vos sí sé manejar a la gente. No, 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 yo me manejo a la gente. Vos no sabés manejar a la gente. Yo llego adelante y se la uno muy bien. ¿Pero qué vas a dar una vez a la policía de mierda acá? No, es la policía de mierda. ¿Qué estás comiendo, hermano? Porque te rajaron la televisión. Te rajaron de ahí. Y vos querés venir a robarme a mí, y a mí no te vas a robar. Jamás en mi vida tuve un policía de mierda. Jamás en mi vida. Gracias a Dios, elaborar lugares copados. Con gente que me respetó. Te echaron de todo. No, no me hacía ninguno. No volviste a elaborar más, porque si hiciste lo mismo en esos boliches, lo mismo que hiciste acá, cagaste, hermano. No tenga cuenta de esto, hermano. No hacés la guita de... ¿Sabés qué? No es una c*** de guita, Carmen. Es una cuestión de principio. Es una cuestión de principio. ¿Qué es el principio que tenés? Rompe lo todo. Si no hay mercadería sobre la mesa... Vos, boliche de mierda. ¿Tenés el cuento de la cerveza? ¡Ah! ¡Contáme la cerveza! Boliche de mierda. Bueno, danos la guita que tenés. ¡No, no, no! ¡Váganme! 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 No, estoy esperando que venga la guita, así que sentate. Si querés esperar la guita, esperala. No te calentes más, carnal. No te calentes más porque yo hago... Yo hago un solo llamado. ¡Un solo llamado! Sí, con ese teléfono que hiciste mierda. Hago un solo llamado y vos terminás así. ¿Escuchaste? ¡Ah! ¡Pero te ganas que me importa! ¡Así y escrachando! ¡Vos vas a terminar fácil! ¡Con la tuya va a ser facilísima! Vos no sabés con quién te estás metiendo. No sabés con quién te estás metiendo. No sabés con quién te estás metiendo. No sabés con eso, garbellano vos, boludo. No, no soy garbellano, pero te puedo asegurar que vos terminás en cana. Estás acá en mi casa, hermano. Me estás haciendo quilombo acá. Me estás patoteando vos a mí. Te cortaron las de ganar. ¡Un solo llamado! No voy a llamar la de ganar. No voy a llamar la de ganar. No voy a llamar la de ganar, ¿sabés a quién voy a llamar? A Tinelli, porque esto es una jugada para él. ¡A poco de mierda! ¡Ah, tío! ¡Apúntate de ganar! ¡Apúntate de ganar! no lo contratan más no labura más jajaja y y y y y y y y